Vos, que querés ser el próximo Coscu, mira este video Bueno, como sabrán, hace poquito me compré el Audio Technica AT2020 Que es el micrófono con el que me están escuchando ahora No se fijen mucho en el quilombo de atrás, si por favor Y como verán se escucha bastante bien, es un micrófono muy lindo, muy bueno Pero ahora les quería hablar de este genial micrófono Miren lo que es este micrófono, que es el Fifify K669 Amigo, este es el mejor micrófono que ustedes pueden comprar por menos de 60 dólares Literal, creo que está 50 o 55 dólares, como mucho este micrófono Y lo que funciona es una maravilla Así que ahora vamos a hacer unas pruebas sobre el micrófono Si escuchan un ruido de fondo, un... es porque tengo el ventilador acá Porque hace un calor en Argentina, hace como 200 grados Así que, sorry, sorry por eso, pero hasta que me instalen el aire estoy a full ventilador De paso va a servir para el ruido... para ver cómo capta el ruido ambiente los dos micrófonos Entonces vamos a hacer esta comparativa del Fifify K669 Este que tengo aquí, el Fifify K669 y el Audio Technica AT2020 Bueno, para empezar, el Fifify K669 te viene en esta cajita Que ustedes pueden ver acá, está en esta cajita Y en esta cajita ustedes van a encontrar, primero Un brazo, que es el que yo estoy usando acá El brazo que ustedes ven en el micrófono, es el que yo lo estoy usando O sea, este brazo que tiene el Audio Technica nuevo, es el que vino con el Fifify Te viene un trípode, como el que tienen acá ¿Ven? Que tiene un trípode Para que ustedes puedan poner el micrófono Te viene con un filtro Un filtro antipop Para que ustedes hablen así Y filtre las P, 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 P Miren, P, 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 P O sea, esto lo que hace es evitar que uno hable con tantas P O que la P, que tiene mucha potencia Mucha presión Se filtre Además te viene con un fuerte microfonito ¿Ven? Que bonito Esto lo que hace es que cuando uno golpee O haga distintos tipos de cosas La vibración Que porque el micrófono lo que capta son vibraciones No pase al micrófono ¿Se entiende? Entonces esto lo que hace con estos Con estos que ustedes ven acá Con estos elásticos Mitiga el golpe y el resorte Y también por si uno golpea el micrófono No quede tambaleando Y también te viene con un filtro antiviento Que este filtro sirve para filtrar Cuando uno está afuera Cuando uno hace exteriores y hay viento Este filtro sirve para eso Entonces todas esas cosas Ustedes lo van a comprar Por menos de 60 dólares Que es una genialidad La verdad que fue uno de los primeros micrófonos El primer micrófono que me compré No, el segundo Que me compré Y la verdad que funciona de maravilla Así que Todo eso lo tienes por menos de 60 dólares Y ahora vamos a hacer una prueba Entre el audio técnicas Con el que me están escuchando ahora Y el Fififine K669 ¿Ok? Les voy a explicar como va a ser las pruebas Que voy a hacer ¿Ok? Yo tengo los dos micrófonos acá Pueden ver Les voy a mostrar para que no miento Tengo el audio técnica AT2020 acá Y el Fififine K669 Lo tengo justo al lado Voy a tratar de hablar siempre a la misma distancia ¿Ok? Voy a hacer la prueba Tanto a una mano de distancia De los dos micrófonos Y voy a hacer la prueba Tanto a A dos manos de distancia ¿Ok? Esas serían las dos pruebas que voy a hacer Voy a bajar un poquito la cámara Para que me puedan ver un poquito mejor Ahí está Entonces los dos micrófonos Están exactamente en el mismo lugar Paneados de la misma forma O casi de la misma forma Y voy a tratar de Voy a hacer la misma voz El mismo tono de voz Para no saturar ninguno de los dos micrófonos Y que la prueba sea lo más fiel posible ¿Estamos? Bueno Voy a empezar Esta es la prueba de audio Con el Audio Técnica AT2020 Esta es la prueba de audio Con el Fififine K669 Esta es la prueba de audio Con el Audio Técnica AT2020 AT2020 Y esta es la prueba de audio Con el Fififine K669 Ambos están a una mano de distancia Esta es la prueba Con el Audio Técnica AT2020 A dos manos de distancia Y esta es la prueba Con el Fififine K669 A dos manos de distancia Esta es la prueba de audio Con el Audio Técnica AT2020 A un brazo de distancia Y esta es la prueba con el Fififine K669 a un brazo de distancia. Esta es la prueba de audio con el Audio Técnica AT2020 usando el filtro antiviento a una distancia de una mano. Y esta es la prueba de audio con el Audio Técnica AT2020 a una mano de distancia usando el filtro antiviento. Esta es una prueba de audio usando el filtro antipop con el Audio Técnica AT2020. ¿Ven cómo filtro las PPPP? Miren, PPPPP con el filtro PPPPP. Y esta es la prueba usando el filtro antipop con el audio con el Fififine K669. Miren cómo filtra PPPPP. PPPPPPP. Como verán, el filtro sí funciona y sirve para ambos micrófonos. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de ruido ambiente con el Audio Técnica AT2020. Lo que tengo es la ventana abierta, o sea que posiblemente escuchen el sonido de los vecinos y también tengo un ventilador prendido. ¿Ok? Además de eso voy a hacer sonidos en las manos, así, como para ver si ustedes pueden escuchar. Y vamos a hacer la prueba con los dos micrófonos, ¿ok? Ahora hacemos la misma prueba con el Fififine K669. Sin querer toque el brazo. Y deben estar escuchando el ventilador que lo tengo acá. Ahí el vecino gritó, ¡uhuu! Bueno, vieron cómo se escucharon en el Audio Técnica AT2020 y vieron cómo se escucharon en el Fififine K669. Quiero aclarar que los dos micrófonos no están al máximo nivel, porque si están al máximo nivel directamente satura y se escucha todo saturado. Este micrófono tiene muchísima más ganancia que el Audio Técnica, el Fififine tiene mucha más ganancia. Creo que si vos estás buscando hacer ASMR y necesitas un micrófono barato, este te va a servir. Es decir, obviamente el Audio Técnica AT2020 se escucha con una mejor calidad de sonido, se escucha la voz como más pulida, más brillante, como que tiene más consistencia la voz, porque obviamente es un micrófono mucho más caro, es del doble de caro que este, y además tenés que comprar una interfaz de... Ahora me están escuchando con el Fififine y ustedes van a ver que sí se escucha un poquitito de menor calidad, pero recuerden que este es un micrófono que vale 55 dólares solamente, y además este te viene con un brazo, te viene con un filtro, te viene con un trípode, muchísimas cosas que el Audio Técnica no viene. Cuando compras el Audio Técnica solamente compras el micrófono y tenés que comprar el filtro aparte. El Audio Técnica es mejor micrófono, y sí, obviamente es mejor micrófono este Audio Técnica que el Fififine, porque obviamente es más caro, tiene mejor calidad de construcción, y además necesitas una interfaz de audio. Recuerden que cuando ustedes compran micrófonos con Derset, depende mucho la calidad que ustedes tengan, depende de su interfaz. Si ustedes se compran un micrófono de 300 dólares, pero una interfaz de 50, se va a escuchar mal. En cambio, si ustedes compran un micrófono de 100 dólares, pero una interfaz de 300 dólares, posiblemente tenga mejor sonido que el proceso adverso. La verdad que este micrófonito te salva, te salva las papas, USB es chiquitito, es portátil, puedes regular el sonido, y tiene una ganancia enorme. Realmente tiene una ganancia enorme. Funciona muy bien para lo que uno está buscando, funciona muy bien para las cosas que uno necesita hacer, y yo creo que configurándolo bien, regulándolo bien, y poniendo algunos filtros, que OBS tiene muchos filtros de sonido, muchos filtros de cosas, con este micrófonito pueden hacer todos los videos que quieran. Si ustedes quieren invertir más, quieren mejorar su calidad de audio, que obviamente está bien, que lo mejoren, pueden irse por el Audio Técnica, pero empezar con este micrófono para mí es un golazo. Ahora me están escuchando de vuelta con el Audio Técnica AT2020. Una cosa que me doy cuenta de este Audio Técnica es que filtra mejor el sonido ambiente. Como se darán cuenta, con el Fifi Fine se escuchaba muchísimo los ruidos de afuera, se escuchan los vecinos, se escucha quien pasa a casa, se escucha el ventilador. En cambio, con el Audio Técnica no, el Audio Técnica filtra muchísimo mejor. Después hay un micrófono superior a esta Audio Técnica, que es el Audio Técnica 235 o 240, no recuerdo cuál era el número, que supuestamente ese filtra mejor todavía los sonidos. Pero para hacer cosas caseras, para ser streamer, no estamos haciendo producción musical, no estamos haciendo música, no estamos grabando ningún sonido que requiera mucha, mucha calidad. Esta Audio Técnica AT2020 basta y sobra para todo lo que ustedes necesitan. Después, el Fifi Fine es un excelente micrófono, no lo tengan miedo de comprar. Yo lo compré, me salió perfecto, lo pagué, creo que lo pagué 45 dólares porque estaba en oferta, un 10 o 15% de descuento, no recuerdo cuánto era. Y funciona excelentemente bien. Así que si vos estás buscando un micrófono barato, que funcione, que sirve, y que no te cobren el doble o el triple, 70 o 80 dólares, porque sea RGB y gamer, este es el mejor micrófonito que ustedes pueden comprar. El Fifi Fine K669. Y acá tienen la comparativa con el Audio Técnica AT2020. Bueno, ahora sí, finalizando, estoy con el Fifi Fine de nuevo. Me voy a despedir de mi micrófono. Seguramente lo voy a seguir usando para otras cosas, no recuerdo para cuál, pero admito que hay mejor calidad en una Audio Técnica porque obviamente vale el doble. Así que tienen este último audio con mi voz. Los próximos videos supongo que los seguiré grabando con el Audio Técnica y voy a seguir streameando con el Audio Técnica. Pero bueno, es un buen micrófono, la verdad que salva las papas. Te viene con muchísimas cosas. Lo que más me encanta es que te viene con un brazo, te viene con un filtro y te viene con muchísimas cosas que si te compras este micrófono, el Audio Técnica lo tenés que comprar todo aparte y te termina saliendo 50 o 60 dólares más caro. Les dejo el link abajo de las compras de los dos, le dejo el link de la Audio Técnica y le dejo el link del Fifi Fine K669 o T669. Y que es el mismo modelo, solo que uno viene con el kit en la cajita y el otro viene sin el kit solamente con el trípode. Depende de lo que ustedes estén buscando. Ahora sí, espero que les haya gustado este video. No suelo hacer este tipo de video, generalmente hago reacciones y gameplay, pero bueno, le quería mostrar cuál era la diferencia entre un micrófono de entrada base con USB contra un micrófono profesional o casi profesional como es el Audio Técnica AT2020. Si vos estás empezando a hacer stream o querés hacer stream o querés grabar video, este Fifi Fine es excelente y te va a servir para todo lo que vos quieras hacer y después más adelante si querés invertir en una placa de sonido y invertir en un micrófono con Derser como el que tengo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido este video. Prociblemente voy a usar este Audio Técnica a partir de ahora. No usaré más este Fifi Fine, aunque uno nunca sabe. Pero nada, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video, chicos. Chau. Chau.